¡Hey chicos! ¿Qué tal? Bueno, hoy traigo un contenido que no es muy diferente del de siempre, pero sí que tiene una ligera modificación. Vamos a ver una review de un jungla de nivel máster, pero que tiene MMR de Challenger. De hecho, esta partida, si no voy mal, tiene MMR de 1000 puntos, ¿vale? De Challenger. Y vamos a verlas en él. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una partida con un jugador, me dedico principalmente a descifrar sus errores. Pero esta vez no vamos a descifrar sus errores, sino que vamos a ver cuáles han sido sus aciertos. Cómo ha pensado, qué ha visto detrás de cada cosa para tomar una decisión u otra, ¿vale? Vamos a empezar. Vemos que tabula, ¿vale? Vemos un poco cómo es la partida. El nivel 1 de bot debería ser para Sibir Yumi, ¿vale? Entonces vamos a decir que tienen la prio. Pero ojo que el nivel 2 de Samira Nautilus ya es muy muy fuerte. Y Sibir Yumi van a tener que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿vale? Vemos un AVI medio que no debería pillar prio. Uy, no sé por qué pones la flecha. No debería pillar prio contra la Vex, ¿vale? Uy, aquí está. Y en top vemos un Jax contra Lysin. Si no me engañan mis recuerdos, Jax podría crashear. Bueno, no estoy seguro. Creo que Lysin con la E puede crashear. Porque tiene menos CD que Jax, ¿vale? Entonces, las prios serían algo así, ¿vale? En este caso, vemos que el jungla rival es un Grapes. Por lo tanto, lo que tendríamos que temer con este tipo de junglas, ¿vale? Que son junglas que se dedican a invadir jungla rival, ¿vale? Lo que tendríamos que temer es que nos busque hacer un invade a nivel 2. Es decir, en este caso, como tiene prio top y mid, podríamos esperar que él empezase en su blue y buscase invadirnos en nuestro red. O sea, hacerse blue y después venir a invadirnos en nuestro red, ¿vale? Entonces, mi plan de partida aquí sería jugar para bot, ¿vale? Considero que top es bastante difícil de divear con Lysin Graves. No tienen mucho CC. Las habilidades de Jax son bastante buenas contra estos dos campeones. Entonces, considero que es bastante difícil de divear y que nosotros deberíamos pasear para bot y jugar alrededor de nuestra prio, ¿vale? También, puntos a tener muy en cuenta. Grapes podría buscar un... Que no sería nada, 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 nada habitual, ¿vale? Pero podría llegar a buscar un level 3 gank en botlane, ¿vale? Haciéndose 3 capaetos y yendo abajo, ¿vale? Porque, en teoría, nuestra botlane debería poder pushear abajo. Sería algo completamente inusual. Pero, obviamente, su 3 vs 3 es mejor. Y nosotros en botlane no queremos pegarnos porque con Diana queremos powerfarmear. Solo queremos, por así decirlo, cubrirles la prio o, en todo caso, avisarles de que pongan visión, ¿vale? Ya sea por aquí, porque os recuerdo que Graves puede saltar este muro o en el tribush, ¿vale? Y que se defiendan su propia prio. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es nuestro objetivo como Diana? Sacar el nivel 6 lo más rápido posible. Especialmente en su Q, porque si no, no podremos jugar la partida, ¿vale? Vamos a ver qué hace nuestro compañero. Abre por abajo. Va a cubrir su jungla de bot. ¿Vale? Los primer minuto y medio lo paso más o menos rápido. Y pone su ward, ¿vale? Este ward no está muy bien puesto si lo que pretendes es que no te invada. Entiendo que pone este ward para que no lo invadan, ¿vale? Entonces el ward contra Apes tiene que ir aquí o en zona de bufos para ver cuándo ha llegado aquí. ¿Por qué? Porque Graves a nivel 2 siempre puede saltar este murito. Bueno, a nivel 2 y a nivel 1, porque se empieza con la E. Siempre puede saltar este murito, ¿vale? Y irnos a invadir sin que nosotros lo veamos poniendo visión en estos sitios. ¿Vale? Simplemente pequeñito, pequeño detalle. Vemos que va a empezar en un bufo. ¿Vale? Más o menos podemos decir que ha tenido el mismo pensamiento que nosotros. Podría no estar tan de acuerdo con que haya empezado en un bufo. Y me indica que seguramente haya tenido un pequeño error, ¿vale? Que empiece en un bufo, lo que parece indicarme es que lo que él pensaba en su mente es que Samira Nautilus iban a pushear el nivel 1 de botlane, ¿vale? ¿Y por qué que empiece en un bufo me indica eso? Porque cuando tú empiezas en un bufo, ¿vale? Lo haces para tener más free time, más tiempo libre, ¿vale? Tiempo libre, que en este caso tú querrías invertir en ayudar a botlane en el bounce a crashear. Pero claro, no debería haber este bounce en botlane porque somos nosotros los que pillaríamos la prio. Y sería el equipo rival el que tendría que jugar ese bounce. Por lo tanto, aquí podríamos empezar en picuchillos perfectamente para buscar nuestro nivel 6. Os recuerdo que el plan de partida con Diana siempre es buscar el nivel 6 lo antes posible y simplemente aprovechar ventanas que el rival nos facilite, ¿vale? Empieza rojo, perfecto. Vamos a ver movimiento de cámara. Aquí, súper importante para vosotros chicos, fijaos, aquí tira la Q, ¿vale? Aquí verdaderamente no tiene habilidades. Puede dejar el personaje clicado para que siga autoatacando al rojo. Y él aprovechar con el movimiento de cámara, con las Fs o con el ratón, para mirar un poco cómo van las líneas. Especialmente botlane, que es la que más nos interesa, ¿vale? Cuando nosotros empezamos top y nuestro objetivo es, entre comillas, hacer cosas o jugar alrededor de bot o mid, siempre tenemos que mirar cuando tengamos tiempo libre estas, o sea, estas zonas, básicamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues es nivel 1, nivel 2 en muy buen momento porque fijaos en los CDs que tienen las habilidades. Como no tenemos que tirar habilidades, ahora tenemos mucho tiempo libre para movernos por el mapa y poder pillar información especialmente de estas dos líneas, más que nada porque aquí no hay nadie, ¿vale? Podemos también más o menos predecir aquí que ha habido un pull al grapes, así que el grapes ha empezado top. Entonces el grapes va a tener dos opciones, por así decirlo, ¿vale? La primera es invadirnos a nosotros picos, ¿vale? Y la segunda, un poco más rara, sería buscar un invade en botlane. Bueno, tiene varias opciones, vamos a decir, no tiene solo dos. La primera sería buscarnos en picos, ¿vale? Lo cual podría hacerlo con la periodo de mid, y a mí me parece la más lógica. La segunda sería intentar invadir la jungla de bot, lo cual sería bastante más raro, ¿no? Porque no tiene periodo de bot, pero sí de mid. Entonces, si se diera la situación podría hacerlo y tendremos que estar muy pendientes de cómo va la periodo de botlane, ¿vale? Y la tercera, que sería hacerse pues un tres camps y gankear bot o hacerse un full clear para abajo, que sería lo mejor que nos puede pasar, porque grapes no sirve para eso, básicamente. O sea, el campeón no está pensado para eso. Aquí nuestro compañero decide no hacerse el full clear, ¿vale? Posiblemente pensando en esa periodo de bot, ¿vale? Aquí pasan dos cosas, y este es un error que es bastante interesante hablar, porque nos puede pasar mucho cuando nos equivocamos en las prios, ¿vale? Y cuando no utilizamos bien la cámara. Fijaos que desde que se ha hecho el red, o estaba golpeando el red, no ha movido la cámara para ver cómo estaba la botlane. Y hemos dicho que su call inicial era que botlane rival pillaba a prio, ¿vale? Pero no es el caso, es su botlane la que pilla a prio. Bueno, call inicial que, o sea, cómo ha jugado él, ¿vale? Básicamente, para entendernos. Pero botlane pilla a prio. Entonces, ¿qué ha pensado él? Él ha pensado, yo voy a hacerme red, voy a hacerme picos, y me voy a mi jungla de bot porque el rival tiene prio de mid y prio de bot, y me puede invadir los campamentos, ¿vale? O me puede pillar un dive en botlane y es un dive que yo quiero defender. Pero la prio no ha funcionado así. Entonces, de esta manera, afectan claramente las prios a cómo nosotros tenemos que interpretar la jungla y a lo que tenemos que hacer. Aquí Diana se puede hacer un full clear tremendo empezando de raptors, crux, rojo, ¿vale? Y moviéndose para abajo. Entonces, ¿por qué? Porque va a crashear su equipo. Segunda, tercera en bot, ¿vale? Es algo que tendríamos que observar con los movimientos de cámara. Va a haber un bounce que no nos interesa jugar porque nuestro 3v3 es mucho peor, ¿vale? Y nosotros lo que querremos hacer es hacernos toda la jungla, ¿vale? Va a crear, abrir para raptors, pillarnos raptors, el scatel, y después vemos si nos saltamos crux y volvemos para abajo o vamos para crux, ¿vale? Esa es la opción que nosotros tendríamos para hacer. Y es una opción que con Diana, que queremos rushear el level 6, ¿vale? Es extremamente viable y debería ser lo que busquemos, básicamente. Entonces, aquí ya podemos ver un error y ya podemos hablar un poco de cómo ha pensado este jugador y cómo nosotros podemos pensar igual, ¿vale? Fijaos que se va directamente al blue, lo que significa que claramente no va a hacer un full clear. Aquí también es importante comunicarnos con nuestros compañeros del palo de darles información de dónde está el grapes, de qué puede estar pasando en la partida, ¿vale? Es muy importante. Y aquí vemos que va a jugar por un lane gank. Un lane gank que no es muy efectivo, ¿vale? Y aquí podemos ver el porqué. Sibir Yuumi no es una línea a la que tú quieras destinar, o sea, a la que tú quieras gankear activamente. Es una línea a la que tú puedes querer defender, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tendría que estar mirando nuestro compañero? Por cierto, este hook de Nautilus es un poco terrorista, ¿no? Bueno. La hitbox de Nautilus, señores, en todo su esplendor, ¿vale? Es un hook raro. Lo que puede pretender aquí Diana es defender esta prio o ayudar a pushearles. Porque ahora sí que grapes debería estar bot side. No nos ha invadido top side. No nos ha invadido bot side, ¿vale? Y puede que lo que pienses, vale, voy a cubrir esta prio de bot y después voy a acabar mi passing, ¿vale? Me voy a hacer blue, lobos, bueno, obviamente, scatel, ¿vale? Blue, lobos, raptors y crux y después se me quedará un passing para jugar para arriba. Puede ser el pensamiento que tenga, ¿vale? Yo en este caso no habría ido, pero porque considero que Sibir y Yuumi no deberían pillar esta prio más, básicamente. Considero que, teniendo en cuenta que grapes está bot, que es algo que nosotros tendríamos que haber pingueado. Peligro, peligro por aquí, ¿vale? Comunicarnos con el equipo, importantísimo. Y con el 3v3 que tiene el equipo rival, no deberíamos estar cogiendo este tipo de plays porque no lo ganamos. Y nosotros como Diana queremos rushear el nivel 6, básicamente, ¿vale? Entonces podemos ver un poco lo que ha pensado el jugador, ¿vale? Y lo que pienso yo que debería ocurrir o debería pasar, ¿vale? Pilla, perdón, que le he dado sin querer a la tecla. Aquí, pues, Nautilus hace un facecheck bastante feo. Cuando ya nuestro compañero se estaba retirando y consiguen sacarle la kill, ¿vale? 100% aquí tiene que estar grapes, exactamente. Fijaos, ahí está. Grapes parece que ha hecho un full clear. Importantísimo aquí, ahora no, porque estamos en peligro, ¿vale? Pero inmediatamente salgamos de aquí de zona de peligro, perfecto. Tabular y clicar encima del grapes, ¿vale? Tabular para 1, saber qué campamento se ha hecho, ¿vale? Tener un tracking, ¿vale? Tracking de cuántos campamentos se ha hecho, Dios, no sé escribir. Y lo segundo, clicarle encima para ver el de spawn de buffos, ¿vale? De spawn. No, la palabra correcta no sería de spawn, pero bueno, yo la utilizo. ¿Y por qué queremos saber eso? Para poder saber cuántos campamentos y en qué lado ha empezado. Una vez sabemos eso, podremos saber solo por qué lado ha empezado, por los campamentos que tiene y por el último buffo que le desaparece. Sabremos dónde ha empezado, qué campamentos se ha hecho, ¿vale? Porque solo, bueno, solo tendrá pocas opciones, por así decirlo, de hacerse campamentos suficientes y dónde ha terminado. Y de esa manera podremos trackearlo de manera muy eficiente, ¿vale? Fijaos que aquí nos encontramos con un problema a la hora de pelear este scatel, que es que botlane no ha podido crashear, ¿vale? Con la aparición del Graves. Entonces, este scatel no es legal para Diana. Aquí hay, entre comillas, una falacia de la superioridad numérica, ¿no? Generalmente cuando matas en bot o cuando ocurre algo así, tú piensas que vas a tener superioridad numérica y por lo tanto vas a ganar el scatel. Pero claro, no cuentas con que aquí hay una vex que tiene prío, ¿vale? Y de hecho se está pingueando. El problema de este scatel es que viene Graves, que es mejor que tú en este momento, diría, ¿vale? Bastante mejor, simplemente por el rango, porque es un campeón muy molesto, tiene mucho daño en el game. Y también puede rotarse a mira porque botlane no está pusheada, ¿vale? Entonces, el pensamiento que tiene aquí Diana es, ¿vale? Como mi equipo, mi botlane hemos matado y tengo prío de bot, entre comillas, como he matado tengo prío de bot, como tengo prío de bot puedo ir al scatel. Pero no está pensando que esto es una situación de 3v3 porque posiblemente se esté olvidando de la información de mid, ¿vale? Y que el Graves es mejor que ella en bastante, bueno, ahora mismo bastante mejor que ella. Entonces, para mí no es un scatel que tú tengas que luchar, sino que es un scatel del que tú tienes que pasar, ¿vale? E irte directamente a hacerte tu jungla. O hacértelo, ¿vale? En este caso se lo ha podido rushear, no he visto que tenía smite, smite bat, sí que se lo puede hacer. Y aquí no coger la fight, sino pirarse, ¿vale? Por lo que hemos dicho, por la prío de bot. Fijaos que Samira tiene posibilidad de rotar, Vex también ha rotado, ¿vale? Vex es nivel 4, tu Bolin es nivel 2, hay una diferencia a nivel contundente aquí, ¿vale? Y ahora llega Samira. Y de esta situación se convierte en un 3v3 hasta que llega B. ¿Qué pasa? Que cuando llegue B, ¿quién va a llegar también de base? Nautilus debería estar al caer. Exactamente, ¿vale? Fijaos. Entonces, nosotros tenemos una Bolin que no va hackeado, ¿vale? Vi que llega tarde y su equipo tiene mejor 3v3 y 4v4 que nosotros. Entonces, esta play no deberíamos de cogerla. ¿Está bien hecho el Scatel? Sí, pero sed conscientes cuando hay este lío de príos. Es decir, que no hay webs calciadas exactamente. Más o menos será una situación de igualdad numérica. Primero, mirad el mapa. Sed conscientes de las líneas cercanas que tenéis. En este caso, midi bot, ¿vale? Y decid, ¿vale? ¿Cómo funcionaría la fight en este caso? Sabemos que el Grebs está bajo. Grebs es mejor que yo. Pero Bx y B, más o menos, digamos que son parejos, ¿vale? Su Bolin es mucho mejor que la mía en estas situaciones. Y aquí decirás, ¿vale? Entonces, voy a hacerme el Scatel y me voy a ir directamente sin pegarme, ¿vale? Aquí Diana tiene que vaciarse. Obviamente, si no tiene Smite o... O... Grebs le puede invadir. Vale, aquí ya tiene Smite y Grebs tiene bastante poca vida. Yumi está saliendo de base. Fijaos que aquí se va a producir un retake de la jungla de bot, ¿vale? B y Yumi están saliendo de base. Y Diana tiene Smite. Y va a estar entre minions, si bien el Grebs. Entonces, el Grebs va a tener muchas dificultades para pegarle autoataques a la Diana. Y si Diana lo juega bien, puede tener oportunidades de sobrevivir. Además, Yumi se está acercando. B se está acercando. Y como Diana no quieres permitir que te roben esos campamentos tan preciados, ¿vale? Entonces, se la juega un poco. Empieza los campamentos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo juega mecánicamente. Muy bien. Muy bien. Le dodgea todas las habilidades. Le ha dodgeado todos los autos, prácticamente. Y se baquea con el azul up. Vale, vamos otra vez. Vamos a ver dónde va a ir. Y qué pensamiento puede haber detrás de esto. Vale, va a abrir de Raptors. ¿Cuál es el problema aquí que está cometiendo? Vale, esto ya me gusta más. Fijaos cómo está pillando información de las líneas. Y se ha olvidado una que es bastante importante, ¿vale? Nosotros parece que queremos jugar para bot. Nuestro top laner, en este caso, quizá en una partida normal nosotros jugaríamos aquí para top. Y podríamos abrir de abajo, ¿vale? Hacernos esto, esto, cruzar y jugar para top. Pero vemos una cosa. Que el Jax está tilteado. ¿Vale? Y que va por detrás. Y que no entiende mucho cómo jugar el matchup. Ya se ha muerto una vez. ¿Vale? Va a un nivel por detrás del Lee Sin. Si no voy mal, para lo que tendría que ser. Sí, un nivel por detrás del Lee Sin para lo que tendría que ser este minuto. Y nosotros tiene pinta de que queremos jugar para el dragón o para bold lane. En este caso, si hay un bounce o si ocurre algo con la prio de mid. ¿Vale? Que además, al 5.30, ¿vale? Se coge el level 6 en mid. Fijaos el nivel 6 tan potente que tenemos en mid con Diana B encima de la Vex. ¿Vale? Vex no podría prácticamente ni salir de la Shin CC. Entonces, es algo para lo que podemos jugar alrededor. Y deberíamos hacerlo. Entonces, nos va a interesar acercarnos a mid bot. Porque sale dragón, que es un objetivo que podemos llegar a pelear con el nivel 6 de V. Porque podemos one-shotear a un personaje. ¿Vale? Especialmente a uno que no tenga flash. Y queremos estar cerca de la V. ¿Vale? Sabemos que Graves también ha empezado top. No tiene nada que hacer aquí. Con mucho nos podría robar los Crux. Entonces, Jax podría poner guarda aquí. ¿Vale? Que sería muy útil. Y nosotros vamos a empezar de Raptors para abajo. ¿Qué podríamos haber hecho? Podríamos haber empezado en Crux. Muy posiblemente. Porque fijaos cómo está la wave de bot y la de mid. ¿Vale? V va a tener que... O sea, todavía queda 45 segundos para que V coja nivel 6. ¿Vale? Teniendo en cuenta que V haya pillado todos los minions. Que obviamente es algo que se tiene que pinguear o comunicar. Entonces, nos da tiempo a hacernos Crux, Raptors. Y aquí, jugar para medio, para el nivel 6 de V en el bounce. Que va a tener la Vex. ¿Vale? Además, nuestra Bolin tiene prío y podría llegar incluso a foguear para aperturarnos esta play. Por así decirlo. Tenemos todo el río controlado. Tenemos jungla de bot controlada. ¿Vale? Y este pick de mid nos podría aperturar, pues, jugar para este dragón. O jugar el bounce de botlane. Y que el equipo rival no pueda crashear sin el jungla rival, por ejemplo. Y nosotros seguiríamos farmeando después. Y no habría ningún problema. Entonces, este es un buen plan. Pero aquí abrimos de Raptors directamente. No hemos mirado la wave de bot. Por lo tanto, nos hemos perdido mucha información importante. Y si verdaderamente queríamos llegar a jugar para este bounce. O queríamos jugar para mid. Lo más eficiente aquí era abrir de Crux. Vemos que se está haciendo los Raptors. Tranquilísimamente. ¿Vale? Aquí viva Kea. Otra cosa importante que no he dicho. Y que no he mirado. ¿Vale? Porque obviamente no estoy jugando y no tengo esa información. Es que tenéis que acostumbraros a tabular. ¿Vale? Es algo que ya he repetido mucho. Pero quizá una información que no he repetido tanto. Es que miréis no los ítems que tiene el rival. Sino los que tienen vuestros compañeros. ¿Vale? ¿Por qué? Muy fácil. 1, 2, 3, 4. Dios, sé contar. Sí, sí, que sé contar. Menos mal. Muy fácil. Vamos. Vemos. Tabulamos. Y vemos a la B aquí. ¿Vale? Y vemos que tiene Spade Doran. Doran. Vale. Entonces, ya sabemos que la próxima prio que tenga B se va a crashear. Y que quizá no podremos jugar alrededor de esto. ¿Vale? Ahora Vex va a coger el nivel 6 primero. Y no B. ¿Vale? Y eso es algo con lo que tenemos que jugar. Porque ahora ya no tendremos que jugar al bounce que tiene B en contra. Sino que tendremos que jugar al siguiente bounce que B tenga a favor. O cuando B esté bajo torre y haya cogido el nivel 6. Ya podremos empezar a jugar para ese 2v2 de mid. Que ya podremos ganar con el nivel 6 de B. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el plan otra vez? Un full clear para abajo tremendo. ¿Vale? Y llegar a bot. Cubrir. Que no haya pues una oportunidad de dive. O alguna situación así. O incluso si quieren hacer dragón. Que de hecho podrían. Porque van a tener bounce de mid y bounce de bot. ¿Vale? Y simplemente cubrir. Ya está. Nosotros queremos seguir farmeando. Buscando el nivel 6. Y haciendo cositas. ¿Vale? Vemos que aquí va el blue directamente. Fijaos durante todo este periodo. Que me lo he saltado un poco. ¿Vale? De transición. Que no usa mucho la cámara para ver cómo está la wave de mid. Ni mucho la de bot. ¿Vale? Hemos pillado un poco de info. Tampoco me ha dado tiempo a contar los minions. Entonces entiendo que. A ver si este chico sea Superman. No le habrá dado mucho tiempo a contar los minions. Como Dios manda. ¿Vale? Está slowpushando Samira. Vemos que ha acabado muy temprano el passing. Fijaos como le he dado mucho, mucho, mucho tiempo. Para hacerse el. El. ¿Cómo se dice? Los crux. ¿Vale? Y aquí va a aparecer una información importante en top. Fijaos. Graves aparece en top lane. ¿Vale? Aquí podemos ir directamente a la jungla del Graves a mid a invadirle. ¿Vale? B está peleando la prio. B podría sacar nivel 6. ¿Vale? O obviamente podríamos jugar a este bounce. ¿Qué pasa? Aquí son jugadas que yo suelo discutir mucho con los jugadores. ¿Por qué? Porque aquí Nautilus no debería juquear. ¿Vale? Entonces si nosotros jugamos alrededor de que el rival es malo. Y pensamos que Nautilus va a juquear. Puede que ocurra. Y puede que nos llevemos una o dos kills. Generalmente será una. ¿Vale? Pero no es lo que debería suceder. Lo que debería suceder es que Nautilus no juque. Simplemente se dediquen a presionar lo más rápido posible la wave y se vayan. ¿Vale? Y en ese caso invadir Raptors es lo mejor. ¿Qué recomiendo yo en estas situaciones? Muy fácil. Recomiendo que invirtáis X tiempo. Digáis. Vale. Voy a esperar aquí 10 segundos. ¿Vale? Cuando pasen esos 10 segundos me voy a ir. Y voy a ir directamente a sus Raptors. O podéis hacerlo por waves. ¿Vale? Voy a esperar a que acaben de pushear esta wave. Si tal. Si no la Harpushean o en esta wave no engaguean. Me voy. Si engaguean. Pues estoy aquí. ¿Vale? Y de esta manera os ponéis un límite. Y no estáis como flipeando tanto. Sino que estáis diciendo. ¿Vale? Me pongo este margen. Para que el rival cometa un error. Y si no lo comete en este margen. Voy a hacer. O sea. Voy a intentar sacar ventaja de otra manera. Esto es simplemente una jugada de crossmap. Solo que aquí en la Utilus. La facilita mucho para nuestro compi. ¿Vale? Porque sacar dos kills. Pues es mejor que un campamento. O dos campamentos que podrías llegar a sacar. Dependiendo de si tienen wards o no. ¿Vale? Aquí se mete. Debería ser una free kill. Uy. Muy bien la Utilus cortándole la E. Free kill. ¿Vale? Y ahora esto podría ser cal de dragón. Perfectamente. Exacto. Perfecto. ¿Vale? Has matado a bot. Sabes que el jungla rival está top. Tienes toda la prio. Tu balling posiblemente se va a caer va a caer después de esto. Has crashado una wave muy grande. Es un momento muy bueno para hacerte el dragón. Aquí ya vemos al grips. Y. Cuando vemos al grips en bot. Otra vez tenemos que instantabular. ¿Vale? Para ver que lleva. Fijaos. Lleva daga dentada. Y si no voy mal. Una daga. Una daga normal. De velocidad de ataque. Entonces. Aquí el grips va bastante por delante de tempo que nosotros. Es decir. El grips. Ha gankeado top. Ha vackeado. Y ahora nos saca ítems. ¿Vale? Nosotros sacamos este dragón. Y ahora hay que decidir. Podemos hacernos estos lobos. Que me parece la call correcta. ¿Vale? Para mí sería hacerme lobos. Y vaquear. ¿Vale? Para abrir. Para top. Y jugar el heraldo. Y tener los camps de top. Haber ciclado los de bot. ¿Vale? Y tener un buen back de 1100 y algo. Para pillarte pings. Y si quieres incluso botas. O. ¿Cómo se dice? Pillarte la. El arco. El arco curvo. ¿Vale? Arco curvo. No sé. No sé. Sí. Arco curvo. ¿Vale? Y ir a pegarte al. Al heraldo. O sea. Tienes. Tienes backs que son buenos. Y. No overextendías. Entonces para mí. Te podrías pillar. O. Bueno. O overextendías un poco. Pero digamos que llegas a tu jungla de top. Y no le das. Muy buena crossmap al rival. Llevándote esos lobos. ¿Vale? Vemos. Arco curvo. ¿Vale? Y abre directamente para el red. Abre para jungla de top. Va a salir el heraldo en breves. ¿Vale? Aquí constantemente tendría que estar mirando mid y top. Que son las líneas que os interesa. Y muy posiblemente aquí podría jugar para top. ¿Por qué? Porque el. El. Graves podría estar chequeando su jungla. ¿Vale? Podría no haber metido un fastback. Y además tiene la mid prio de. De la B. Así que perfecto. Le hacen el cover al Jax. Para que pille prio. ¿Vale? Graves está top. Como podíamos haber dicho. Que iba a hacer un fastback. Y aquí pillan a la B. Y la B se muere. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a haber extendido un poquillo. En. Su. Su staying en top lane. Y además no tenía retrinket. No había retrinket para pasar. Y el rival sabía que estaba ahí. Peligro aquí. Encontrarnos al Graves. El rival tiene mid prio. Tiene un slow push en top. Así que el Jax tampoco se va a poder rotar. Y está pegándose. Y además. La Vex no está mid. ¿Vale? La Vex debería ir a pillar la siguiente wave. Pero de momento no está mid. Y tenemos que tener miedo. De que. El Graves nos haga un mid. ¿Qué habría hecho yo? Poner el pink aquí. El heraldo ya está hecho. ¿Vale? No nos lo vamos a poder hacer. Digamos. B sale de base. No tiene TP. Top va a tener top prio. Y mid prio. No podemos ir a pegarnos en top. Porque obviamente la Vex puede rotar. Está el Graves por ahí. Entonces digamos que este Tidal Jax. Es. Para mí es malo. Aunque lo mata. Fijaos. Lo gana. Pero. No tiene ninguna información para hacerlo. Aquí. ¿Qué ha hecho Graves? No te ha robado el red. Pero te ha robado los raptors. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Y con el D se haya muerto. Que las cosas han cambiado. Ahora Vex. Fijaos. Está en línea. Obrextendeando. Tú puedes gankearla. ¿Vale? Eres nivel 5. Casi 6. B es nivel 7. Así que vamos a tener ultimate de B. No hay ultimate de Vex. Y cuando matemos a esa Vex. Quizás se nos va a abrir una ventana. Para afeitar el heraldo. No espera la V. Porque seguramente la Vex estaba yendo. Exactamente. Fijaos. Aquí ya la Vex se va para atrás. Y quieres chunkearla un poco. Chunkearla. Es básicamente meterle de palos. ¿Vale? Se come el Fier. Y sale vivo de ahí. Un poco tiritando. Pero vivo de ahí. Grapes no ha empezado el heraldo. Ahora sí que debería empezarlo. Aquí nuestro compi ha hecho un poco overextend. Una vez tú pasas por aquí. Y ya la has chunkeado. Ya aquí te pidas. Básicamente. ¿Vale? No tienes que seguir hasta que tenga el Fier. ¿Vale? Aquí tú ya has conseguido tu trabajo. Que es que si esta tía se expone a la línea. Se va a morir con la ultimate de B y de la tuya. Y ahí vas a tener otra window para jugar heraldo. Esta última parte del trade es un poco overextend. A mi manera de verlo. ¿Vale? Y no te aporta nada a lo que tú querías hacer. Que era. Tiene pinta faitear ese heraldo. ¿No? O intentar llevártelo. O ser capaz de negárselo al rival durante un tiempo. Jack se baquea. ¿Vale? Obviamente el heraldo ya es imposible faitear. Tú vas a coger jungla de bot. Sabes que su jungla de bot está up. ¿Vale? Vemos a Nautilus baquearse. Entonces aquí sí que tenemos la oportunidad de invadir. Por ejemplo. No lo hace. ¿Vale? Sería muy importante aquí que pidamos al Jack que nos guarde el heraldo. Para saber si verdaderamente el Graves está aquí. Porque verdaderamente el Graves no tiene por qué tener prisa. Puede haberse hecho su jungla de bot. Que le respawnaba ahora. ¿Vale? Porque mientras nos hacíamos el dragón. Graves se hacía los picos. Fijaos que quedan más de 3. O sea que quedan prácticamente 3 minutos. ¿Vale? Para que salga el Drake. Bueno. Más concretamente. Ha pasado. Pues cerca de 2 minutos y medio. Desde que nos hemos hecho el Drake. ¿Vale? Entonces su jungla de bot debería estar up. Simplemente macheando el timing. Aquí. 2 minutos y medio para Drake. ¿Vale? La jungla tarda menos en spawnear. Entonces su jungla va a estar up. ¿Vale? Podríamos jugar a esa idea del invade con la mid prio. Sabiendo que la vex se ha tenido que vaquear. Por ejemplo. Pero no lo hacemos. ¿Vale? Entonces. Para que veáis un poco. Ahora. He hecho esta review sin el jugador en concreto. Porque lo que quería compartiros era un poco cómo pensaban. Cómo pensaba yo. Qué información en el mapa me estaba dando. Todas esas opciones. ¿No? Y pues hacerla de un modo diferente. Que yo considero que es más de diáctido para vosotros. Entonces. Agradecería mucho que me dejarais en los comentarios. Si os ha gustado más este formato de reviews. O si os gustaría más el formato que llevaba antes. O un mix de dos. Hablar con algunos jugadores. O incluso. Hacer la primera yo solo. Y después. Pues con el jugador. ¿Vale? O si preferiríais el formato que estaba manteniendo. Que es. Hacerla directamente con el jugador. Y hablar más de sus fallos. Que de los aciertos que ha hecho. De la manera de pensar. De lo que pienso yo. De lo que debería pasar. Etcétera. ¿Vale? Pues lo dicho. Agradecería vuestros comentarios. Opiniando sobre esto. También. Vuestros likes. Y que compartáis el vídeo. Y nada. Un saludo. A todos. Que sois muy guapos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.